Pese a que desde 2019 se incrementó la presencia de fuerzas federales de seguridad en el estado de Guerrero, al sur de México. Los cárteles del narcotráfico avanzan en el control de territorios que ahora son disputados por 14 grupos criminales, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, del estado. El cártel de los Ardilos, por ejemplo, que hasta hace tres años solo tenían presencia en los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tistla, Chilapa y Olinalá. Avanzaron hacia otras demarcaciones de la Montaña Baja y de la Montaña Alta. A decir del dirigente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa José Díaz Navarro, y quien vive en el exilio fuera de Guerrero, la Fiscalía Estatal tiene 20 carpetas de investigación contra integrantes de esa organización pero que están congeladas. El mapa de ubicación de las células criminales, actualizado en enero de 2020 por la SSP, ubica también al cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Tierra Caliente, donde ha tenido enfrentamientos contra integrantes de la familia michoacana, LFM, lo que ha originado el desplazamiento de más de 3.000 familias. De 2019 a marzo de 2020, en Guerrero se han registrado 1.874 asesinatos dolosos. Este es el avance de los cárteles de la droga en territorio guerrerense, según la SSP estatal. Zona Centro, el Cártel de los Rojos, Cártel de los Ardilos, Cártel del Sur. Tierra Caliente, CJNG, La Familia Michoacana, Cártel de los Caballeros Templarios. Costa Grande, CJNG, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Cártel de los Vallagres, Los Cornudos. Zona Norte, Los Rojos, Guerreros Unidos, Cártel Gente Nueva. Acapulco, La Empresa, Los Virus, Los Capuchinos, El Sida. Costa Chica, Cártel de lo Beltrán Leiva. Montaña, Los Ardilos. Aunque no cuenta a uno de los que han subido videos de asesinatos y han dejado narcomensajes en los últimos meses y quienes se autodenominan como el nuevo Cártel del Fantasma, NCF, un grupo criminal que en septiembre pasado anunció una limpia en contra de rivales en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo. Más información en el blog del narco.com.